El municipio de Santiago inauguró un paso desnivel, el cual llevará el nombre del exalcalde de ese municipio, Delmiro Cavazos, quien fue ejecutado hace unos meses. Seguimos trabajando en base a lo que los diputados regaló, recordemos que por supuesto le ha acertado el etiquetado por parte de los diputados, se ha hecho un estadounidense por parte de ellos. En el municipio de Santiago estamos trabajando con el alcalde, con los municipios peatonales, para que nos queden, estamos haciendo los estudios para seguir trabajando en conjunto con el gobierno municipal de Santiago. Bueno, no desconocemos de donde viene ese número, pero insisto, me parece como los alcaldes van solicitando los proyectos, nosotros trabajamos con el gobierno del estado, se le presenta a los diputados federales, ellos van a votar el presupuesto de egresos de cada año en los meses de diciembre, se logra un recurso para que nosotros lo ejecutemos el año que sigue. En este caso se hizo un estadounidense de trabajo, es histórica la cifra que se tiene por parte de la ECT, se implementó un 13% más por parte del presupuesto para el gobierno municipal. Y en este caso nosotros ejecutamos la obra que se construye el gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!